Este año se conmemoran los 100 años del nacimiento de una gran figura de nuestro folclore, de la historia de nuestro folclore, como fue Eduardo Falú. Propiamente el 7 de julio se cumplirían los 100 años. Y su sobrino, a quien vemos ahora en pantalla, el maestro y eximio guitarrista Juan Falú, viene impulsando junto al Ministerio de Cultura de la Nación una serie de actividades para evocar la figura de Eduardo Falú. Así pasaron un par de conciertos en el Centro Cultural Borges en el mes de abril, este fin de semana se hizo un concierto en la Sala Argentina del CSK, pero el evento principal se va a realizar el próximo domingo 9 de julio en el Auditorio Nacional del CSK, con Lilian Saba en piano, Marcelo Chiodi en viento, Facundo Guevara en percusión y Juan Falú en guitarra, que van a recibir a importantes cantantes como Teresa Parodi, Liliana Herrero, Juan Quintero, Carlos Martínez, Nadia Gianniuk y Carlos Moscardini. Y para recordar a Eduardo Falú, tenemos en este caso a la figura de su sobrino, Juan Falú, en el año del centenario de Eduardo Falú. Juan Falú. Juan Falú, secretos Careful e Ulvern.